Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal Y aquí os traigo un episodio más de Robat to Gold Dragunov Que hoy lo hago con un invitado especial Que es un gran, 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 gran amigo De hace muchísimo tiempo ya Desde que vamos al colegio, o sea que fíjate si no Si no somos ya amigos de hace tiempo Así que bueno, Dragunov Que es a lo que vamos Y a ver que tal sale O veis un huevo que no cojo El Dragunov Miradla, ahí le tenéis Musampa Uh, ese como se lo ha llevado Si señor Vamos a machacar cabezas Bueno, pues nada, la han matado La ha matado mi amigo, pero bueno Ahí, primero de la De la partida Joder chaval Bueno Claro, me había dejado al rojo Y con una bala la pongo a matar Lógico Lógico Corremos aquí Uh, mira, este ni se entera Ah Pazocano Uh Hoy va ese Saltarín del día Aquí tenemos al saltarín oficial Alguien por ahí No Espera Por aquí mejor Uh Yo creo que me ha dejado mi amigo a huevo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí, ahí Sí señor Esperando a que salga Muy bien ¿Qué camp? Maricón Pero no Porque me voy a matar por detrás Pero bueno Bueno, tío ¿Qué pasa? Que aquí salen hasta abajo las piedras Hala, muerto Bueno Es que es imposible Obtener una Unas rachas es imposible Con esto No, aquí no vengas Bueno Otro gran amigo Que se ha conectado también Mira Otro que va a salir también Solomillo feroz Tan gran amigo también Otro de hace mucho tiempo Hala, muerto Detrás Joder Siempre, tío ¿Qué pasa? ¿Que os gusta dar por culo a todos o qué? Joder, macho Las veces que me han matado Por detrás todos Es que les gusta dar A la botón, pero Uy, se llega a matar a los dos Vamos, se llega a matar Joder, tío Pero si es que no te da tiempo a apuntar Si es que es asqueroso Bueno, tú no te mueras, eh Tú no te mueras Que es malo Que es malo Que es malo morirse Bueno, ¿quién está por ahí? Bueno, tío Deja de campear Coño Campero de los cojones Te vas a comer un bazocazo Como... Vale, ya nada No, 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 no No, no Uh, si no te llegas a morir Si no te llegas a morir Vamos, me tiro por la ventana Que tengo aquí al lado O sea que A ver, ¿quién es la siguiente víctima De mi arma mortífera? Este Y con toda la suerte De darle la cabeza Sí, señor Toda la puñita de la suerte Verena Ala, otro menos Eh, he vivido un cuchillo Bueno 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 Bueno, 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 bueno ¿Para qué queremos más, hombre? Ala Mal por culo Bueno, tío Pero no Tú no te mueras, eh A ver si alguien Hago un damnificado ¡Sí! Aunque el oso No se puede Aunque no se puede Bueno Por poder se puede Porque quiero yo Pero vamos No debería de haberlo usado Pero bueno A ver Tío, ¿qué pasa? Ah, que ahí hay uno Coño Joder, chaval Me cago en tu madre Ala, ya la han matado ¿Alguien por ahí? Hola ¿Hay alguien por ahí? He oído Ah, vale Que son de mi equipo Hola Bien Me acabo de comer Un Predator Pero literalmente Joder, tío Es más que salir Y ya tienes uno ahí Enfrente Es imposible Coño Con el puto Respawn de los cojones Hay este juego De mierda, tío Mira el puto Respawn de mierda Que en este juego Ala, ha caído Eje 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 Vale, aquí subo Bueno 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 Doy Doy al que no estaba apuntando Sí, señor Madre mía Mira esto Toma En la cabeza Que te la llevo Y me la llevo yo ahora Sí, señor Eh, 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 eh Toma Me ha salvado a mi compi Gracias compi ¡Hala! Venga Eso es Prácticamente Imposible Y eso igual Si salen de bocajarro Es muy difícil matar Uy, eso no me ha gustado Eso es lo que he oído por ahí Bueno, bueno Ah, ahí había uno No, y aquí hay otro Uh, pues Mada Mada deben poder matar a uno A ver quién se la come Vale, no se la come nadie Tú te la comes Sí, señor Sí, señor Qué partida más que decente Estamos haciendo Eh, no tengo casquillas ahí 17-23 Bueno, decente No es que sea decente De todo Pero bueno Joder ¿Quién está por ahí, tío? Bueno Esto está Arrasando Ahora Esto es lo que pasa por Ah, tío Joder Toma Venganza Venganza Viene por aquí Hola ¿Estás por ahí? No Me voy antes de que me maten Porque si no Me petan el culo Pero viene Eh, eh Arriba 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 Ah, cabrón Joder Me estaba rascando Coño Me ha pillado el prevenido Me estaba rascando La nariz Y me ha pillado el prevenido A ver Bueno, tío Es prácticamente imposible Con estar A pesar de que no estoy quedando muy mal De esto Son 19-27 Bueno Podría quedar Quedar peor Pero bueno Mucho me lo habéis dicho Porque ¿Por qué cojones Quiero esta arma de oro Si es una mierda? Porque la quiero, chicos Es un Es un reto Personal que tengo Joder Es un reto personal que tengo De tener el arma más mala Del mundo mundial De oro Hay alguien por aquí No Joder Tío, ¿qué pasa? Aquí regalan la granada Que da gusto, tío Si me la lía Pues se la lío yo Vale ¡Ah, cabrón! No te esconde detrás de los palés Coño Qué cabrón Me escondí ahí detrás de los palés El hijo puta ¡Ahí recargando! ¡Uh! ¡Jejeje! Un ángel quería cerrar La gracia ¡Uf! ¡Hala! Ahí te quedas ¡Sí, sí, sí! La Dragon Off está aquí ¡Sí, sí, sí, sí! La Dragon Off está aquí ¡Ah! ¡Hola! ¡Joder, tío! Me mata de una bala Pero bueno, ¿esto qué es? Bueno Es asqueroso Hay alguien por aquí Seguramente que sí Pero... ¿Veis? Como lo sabía Pero como no Está el campero de la ametralladora Para no variar La próxima estaremos preparados Como siempre Siempre tiene que haber un campeón En todas las partidas Siempre Vaya, ha sido mi amigo El que me ha matado Un minuto de silencio Por mi amigo Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este rap 2 Un minuto de silencio Por mi amigo Que lo han matado Un saludo Y hasta la siguiente ¡Adiós!